Señores, para quien le pueda interesar, estoy vendiendo esta camioneta, esta es una Mazda BT50, modelo 2013 turbodiesel, tiene 277 mil kilómetros, es una camioneta que está ubicada aquí en Tauramena, Casanare, matriculada en la calera, placa par, la revisión y el SOAT están vigentes hasta febrero del 2024. Es una camioneta que fue recién reparada, se tienen facturas de todo, la persona que desea hacer el negocio se le entrega facturas y así lo desean de lo que se le hizo al carro, está listo, no se vende ni por mala ni esto, sino que necesita un dinero. Entonces, ahí está señores, esta camioneta tiene su antivolco, su carpa, todo, para que lo tengan en cuenta, ya les muestro por acá el interior, el interior está en muy buenas condiciones, observen ustedes, es un carro, como les dije, una Mazda BT50, ahí está, ahí está, todos sus mandos, todas sus cuestiones, su kilometraje, 277 mil, aire acondicionado, todo, para que tengan en cuenta eso señores, las personas que deseen comunicarse en este carro es de un familiar, se pueden contactar al número que les va a aparecer ahí en pantalla, quien desee, entonces, negocia directamente con la persona que recibe las llamadas, entonces señores, ahí está, disponible para la venta, ubicada en Tauramena, Casanare, Mazda BT50, modelo 2013, Turbo Diesel.